Hola, buenos días a todos los que estáis conectados en las redes a través de nuestro canal de YouTube. Esto es una presentación que se va a producir de manera virtual, como viene siendo habitual, de uno de los libros que más ganas teníamos, en definitiva, de poder presentaros. Presentamos Vórtice, más allá de la pantalla, Vórtice Valdelomar, más allá de la pantalla, de Rafael Rodríguez Tranche, que nos acompaña. Muy buenas, Rafael. Buenos días. Y también nos acompaña, por supuesto, prologuista Javier Codesal, que también tenemos el placer de que nos acompañe. Y aunque estamos separados en el espacio, pues este libro hoy nos une en el tiempo a través de las ondas virtuales. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañáis y que estáis conectados también siguiéndonos. Muchas gracias. Solamente os voy a dedicar unas palabras. Cederemos la palabra al prologuista y luego al autor para que nos cuente lo que él considere. Y, por supuesto, tenéis el chat abierto para poder hacer vuestras preguntas y aquellas cuestiones que queráis trasladar tanto a Javier como a Rafael, pues por supuesto que podéis. Hace tan solo unos días, el presidente de la Diputación, José Entrena, que estaba en Condes de Gavia, para otra presentación de otro libro importante, hablaba de la importancia de mantener vivo a nuestros referentes, de preservar la memoria, de proteger el legado de los que nos dejan huella. Este ha sido, en definitiva, durante muchos años, especialmente en los últimos y, en la actualidad, uno de los cometidos fundamentales de esta Diputación y de nuestra delegación. Así se ha hecho con el legado de nombres, por ejemplo, como Ganivet, como Federico García Lorca, como José Guerrero, como Manuel Rivera, por citarse así unos nombres que han sido también referentes para el propio José Valdelomar. Esta es, por supuesto, la intención de nuestra aportación como institución de Granada, preservar y mantener el legado del cinemista, como él se calificaba Valdelomar, que practicaba desde luego la poesía en su cine, sus escritos, sus técnicas, en sus múltiples facetas. Él siempre nos acostumbraba a oír o decir, fracasamos siempre. Pero desde luego, a partir de su muerte, su nombre y su obra quizás fracasaron un poquito mejor. Los homenajes, la recuperación, la indagación y la difusión de Valdelomar por parte de Diputación, comenzó ya hace más de 20 años. Fue a mediados de los años 80, tras la inesperada muerte de José Valdelomar, cuando su hija María José y su yerno Gonzalo Saer de Buruaga, depositaron en la universidad un fondo documental que llegó a nuestros manos. Antes de esto, ya José Valdelomar no era más que una rareza, a lo mejor, de la Escuela Oficial de Cine de Madrid. Tan solo Pompidou de París recuperaba, a veces, en un programa películas y algunas imágenes sueltas. Solo había una edición sobre el cine de vanguardia escrita en inglés y se le dedicaban muy pocas páginas. Pero desde los inicios de los años 90, la Diputación de Granada comenzó a realizar proyectos en torno a Valdelomar. En esta labor se unieron la Filmoteca Española, el Museo Reina Sofía, el Maguas de Barcelona, la Filmoteca de Andalucía, la Fundación Tapies, los festivales de cine de Granada, de Cádiz, de Madrid, de San Sebastián, etcétera. A nivel internacional, pues algunos festivales como Venecia o como Londres, también incluso exposiciones en Nueva York, en La Habana, en Hamburgo, comenzaron a reivindicar la figura de Valdelomar. Son 20 años de trayectoria que ha sido muy vertiginosa y a ella ha contribuido de una manera muy especial este área de cultura de la Diputación. Con exposiciones en el Centro José Guerrero, en la Alhambra, con el estreno del tríptico elemental de España en el cine aleatar, con homenajes, con mesas redondas, con espectáculos, con publicaciones. Es decir, ha sido un hilo conductor durante todo este tiempo y durante todos estos últimos 20 años. De todas las ediciones que existen de Valdelomar, pues la Diputación ha realizado yo creo que las más importantes, muchas de las que han incidido en esa recuperación de su memoria y de una manera más clara han abierto cauces para la investigación de Valdelomar. Señalamos, por ejemplo, cuatro. Valdelomar sin fin, que fue el premio nacional del libro en 1992, que se editó conjuntamente con la Filmoteca de Andalucía. También José Valdelomar, tríptico elemental de España, que se editó en colaboración con el Museo Reina Sofía en el 96. Desbordamiento de Valdelomar, que se editó con el Museo Reina Sofía para el Centro Guerrero en el 2010. Y esta, a la que llegamos hoy, que es Vórtice Valdelomar, de finales de este fatídico o este raro, o yo qué sé cómo llamarlo, 2020, y que hoy por fin presentamos. Desde el mismo título, Vórtice se presenta como un flujo de rotación, es como una abundancia de cosas que suceden al mismo tiempo, es un torbellino y bueno, pues efectivamente la obra artística y las técnicas de Valdelomar pueden entenderse de manera transversal como una banda de Moebius sin comienzo y sin final. Por algo sus películas también las finalizaba con sin fin o directamente pues no las finalizaba. Vórtice, el libro que os presentamos hoy, es el resultado de investigación que Rafael Rodríguez Tranche, catedrático, llevó a cabo junto con otros a comienzos de los años 90 y que supuso la puesta en marcha o la puesta en orden de, bueno, pues eso, de la puesta en marcha de cierto orden, ¿no? Todo el material con diversos formatos, técnicas, aparatos, escritos, películas, inventos, es decir, dar cierto orden o poner en orden todas esas cosas. Este estudio realizado para la Filmoteca Andalucía y que dio lugar a la tesis presentada en la Universidad Complutense fue el inicio de toda indagación posterior en la que se han basado los investigadores, programadores, divulgadores o simples seguidores. Yo, por mi parte, no quiero extenderme más. Es una breve pincelada de la historia que Diputación y José Valdelomar, ese camino que han recorrido juntos durante los últimos años, que esperamos que siga y que sin duda seguirá. Agradecer a Rafael esta edición, este magnífico libro y, por supuesto, a Javier que le ha puesto una guindita en ese prólogo que, bueno, por mi parte encantada de estar con vosotros, de compartir, de haber hecho esta edición tan necesaria. Todo lo que se hace sobre Valdelomar sigue siendo necesaria y necesario. Y, por mi parte, pues nada, daros las gracias y le cedo la palabra a Javier para, bueno, para ver cómo recibe este encargo del prólogo y qué es lo que nos quieres contar. Muchas gracias y, bueno, salud para todos. Pues buenos días. Gracias por darme la palabra y gracias a todos por invitarme, tanto a Rafael por invitarme a escribir el prólogo, que la verdad es que ha sido un placer, como a la propia Diputación por invitarme hoy también a ayudar a la presentación del libro. Estaba dándole vueltas esta mañana a qué se podía decir en una situación así, ¿no? Y, bueno, yo querría comenzar diciendo que, bueno, Rafa es, como se ha nombrado ya, profesor universitario, su actividad tiene que ver con el cine y con la imagen, es crítico e historiador de cine y he juntado los libros que tengo así últimos suyos encima de la mesa, para recordar que no solamente este es el tema de su vida y me encuentro con uno que se titula Del papel al plano, el proceso de la creación cinematográfica. Es un libro relativamente reciente, publicado por Alianza, y un magnífico libro sobre el concepto de puesta en escena en muchos sentidos. Un libro, además, de amor al cine, porque entraña un conocimiento muy fuerte de la historia del cine. En este caso, de la historia casi diríamos más institucional, de la historia casi diríamos del cine dominante. Estamos ahora en el otro lugar, en el del cine hecho desde los márgenes, el caso de Valdelomar. Y quería señalar también que el último libro, al menos el último libro que yo tengo de Rafa, se titula La máscara sobre la realidad con su título La información en la era digital, que es una apertura de tema hacia los temas de la comunicación, que en realidad yo creo que casi es una medio novedad en sus libros, porque generalmente se ha dedicado más al cine, propiamente dicho. Y entonces llegamos a Vórtice Valdelomar, que es un libro nuevo y viejo. Es un libro nuevo porque acaba de salir, es un libro viejo porque parte de una investigación, como decía, como acabamos de escuchar, que viene de hace 20 años, más de 20 años, que es que van a ser 30. Bueno, yo recuerdo los primeros momentos en los que Rafa y yo hablábamos de Valdelomar y conocimos a Valdelomar. Siendo estudiantes tuvimos esa suerte de que por generación nos tocó llegar a Valdelomar muy jóvenes y, por tanto, eso ha permitido que las enseñanzas de algún modo de Valdelomar y su legado nos hayan educado también. Y nosotros lo conocimos primero por señas, porque, como se acaba de decir, Valdelomar era una especie de enorme desconocido, que la gente que estaba en la Escuela de Cine sabía que existía Valdelomar, pero estaba ahí en un rincón y no le hacía mucho caso porque tal vez en aquel momento no era lo que él hacía, no era lo que encajaba con las necesidades del final de la dictadura. Necesidades mucho más políticas, más explícitas y que seguramente a los jóvenes cineastas les hacía ver la obra de Valdelomar de una manera difícil. Nosotros lo conocimos porque él fallece en el 82, hay un depósito en Filmoteca en ese mismo año, yo recuerdo que estábamos en un departamento que se llamaba, no recuerdo ahora cómo se llamaba, el cine, ¿cómo se llamaba Rafa? Aquel departamento de Filmoteca que se llamaba, no sé qué, del cine español, donde se depositó la obra de Valdelomar, no recuerdo ahora mismo el nombre de este departamento, pero bueno, yo recuerdo estar haciendo prácticas en Filmoteca y que llegó un saco que contenía películas de Valdelomar. En realidad eran demostraciones del biestándar y un técnico cargó aquello en una moviola y nos contó quién era Valdelomar, pero casi como una anécdota. O sea, era ese aspecto de la obra de Valdelomar que tiene que ver con los inventos, casi con los inventos del tebeo a veces, pero en cualquier caso con la imaginación, con la tecnología, con una cosa rara. O sea, así es como queda para mí la figura de Valdelomar inicialmente y luego, esto sí que lo recuerdo con Rafa, que yo creo que en el bar de la facultad un técnico nos habla de que ha participado en los rodajes de Valdelomar en la Alhambra, en los de los años 70, era uno de los técnicos de nuestra facultad y ponían a caldo a Valdelomar porque les obligaba a grabar los sonidos de las ranas en directo de la Alhambra y claro, entonces la costumbre era utilizar archivo. En fin, aquí en Madrid, en todos los estudios de sonido había un gran archivo de ranas y no hacía falta grabar ninguna rana nueva. Y también esa era una marca de rareza, pero todavía sin conocer exactamente quién era Valdelomar. Y luego yo creo que los dos tuvimos la suerte de participar en aquel proyecto de Filmoteca de Andalucía que fue cuando Begoña Soto comienza a dirigir la Filmoteca. Su proyecto estrella fundamental es la recuperación de la obra de Valdelomar y luego José Luis Chacón en su etapa de director también recupera, bueno, continúa con ese trabajo y en ese proceso de recuperación participamos tanto Rafa como yo, él dirigiendo aquel proyecto, o sea, abordándolo en todas sus facetas y yo de una manera muy concreta ocupándome de Cariño Galaico. Eso nos permitió durante años tener un contacto muy directo con el mundo, digamos, con los lugares de Valdelomar y con los restos de su obra porque parte de nuestro trabajo se hacía precisamente en su estudio. O sea, que visitábamos con mucha frecuencia el estudio y ahora, claro, cuando veo que esos objetos que había allí se convierten en fetiches y que está pasando, quiero decir, se sacralizan casi, me doy cuenta de la importancia del trabajo que entonces se hizo y del trabajo que representa este libro. Porque precisamente se trata, en el caso de la obra de Valdelomar, no solo de divulgar, que es una cosa que se está haciendo de manera fenomenal, cada vez es más conocido, cada vez es más popular, sino que todavía se trata de conocerlo. Porque la fragilidad de la obra de Valdelomar es enorme. En primer lugar, porque la obra cuando se da a conocer principalmente es cuando él ha muerto. Y por tanto, y además él practica una obra que es frágil por su propia constitución, porque es una obra que no se cierra en piezas concretas, apenas hay piezas cerradas, sino que es una obra que está en una posición inestable. Esa inestabilidad que encaja perfectamente con los parámetros de la contemporaneidad y con los parámetros del arte contemporáneo, más en concreto. Sin embargo, parece que exige, por nuestra parte, un especial cuidado para que la presentación de lo inacabado no termine siendo una versión, una paráfrasis hecha por cualquiera de nosotros y que finalmente aleje a los que van a venir después de la posibilidad de enfrentarse con los materiales tal cual. o con los materiales tal como nos llegaron. Digo que para nosotros fue un enorme privilegio poder estar en el estudio de Valdelomar en aquellos años cuando todavía, digamos, las cosas se conservaban en su sitio. Había hasta grandes sorpresas, grandísimas sorpresas en los cajones. Y eso, digamos, para mí, eso es lo que habría que reconstruir continuamente. Esa posición como cuando accedemos, digamos, a una arquitectura antigua y lo que queremos es saber de eso que vemos qué es lo que había y no sólo lo que un arquitecto del XIX decidió completar a su manera, digamos, creo que este libro en ese sentido va a resultar fundamental porque, claro, una obra que no es fácil de ver, que no es fácil y, sobre todo, de ver en toda su amplitud, con ese aporte tecnológico tan particular de Valdelomar, porque la tecnología de Valdelomar es también poesía, es poesía tecnológica, digamos, o son instrumentos hechos para producir efectos poéticos. No son exactamente... Él no era un tecnólogo puro y duro, aunque en algunos momentos lo intentara, sobre todo por motivos de supervivencia o, en fin, de ganarse la vida, etcétera, etcétera. Pero Valdelomar yo creo que fundamentalmente movía los elementos técnicos en función, y los inventaba, en función de aquello que estaba intentando representar o intentando ver, simplemente. Por tanto, ya esa... digamos, eso añade todavía más complejidad. Rafa nos puede hablar de la cantidad de patentes que fue haciendo a lo largo de su vida, de la cantidad de inventos, de cómo unos se solapan con otros, cómo unos... bueno, cómo además utiliza una terminología que poéticamente es de un valor enorme, pero hay que leer en el contexto de su propia obra, porque si no enseguida se deriva hacia el misticismo, o hacia cosas muy raras, o hacia ciertos lugares enormemente pantanosos. Por tanto, poner orden en todo este conjunto de cosas que son diversas, que está, digamos, ese plano tecnológico, está ese plano poético, está la propia materialización de las obras, está su dificultad para cerrar las cosas en un sentido convencional, y también, y eso se ve en el desarrollo de su trayectoria, no solo su imposibilidad, como la tenía Juan Ramón, digamos, que no había más que darle vueltas a las cosas. Hablamos mucho del sinfín, acaba de salir antes. Yo recuerdo, ojeando un libro de Juan Ramón en el estudio de Valdelomar, encontrarme la expresión sinfín, y no digo que su sinfín partiera de Juan Ramón, pero claro, Juan Ramón tampoco, también tenía el sinfín en la cabeza, quiero decir que no había manera de que, bueno, sí había, había mil maneras de que cerrara su obra, tantas que no dejan de aparecer libros que son hipótesis cada vez nuevas, o tal de cómo debía ser determinada colección, o cómo era, en fin, etc. Digo esto, como cosa fundamental para mí en este libro, el libro pone orden, el libro nos explica con claridad cuáles son las técnicas, cómo de una técnica deriva a otra, o cómo se relaciona con la otra, cómo los conceptos poéticos encajan en las definiciones técnicas o en los proyectos técnicos, nos aclara cuáles son las obras, que, digamos, el listado de materiales del que disponemos, es para mí, por ejemplo, doloroso, lo digo en serio, porque, claro, cuando, digamos, la obra de un autor te llega de una manera especial, y Valdelomar cada día nos llega a más gente, ¿no?, pero cuando te llega de una manera especial y estás interesado en saber de esa obra, también quieres que, digamos, se presente en público en su integridad. Y, por ejemplo, para mí siempre ha sido una cosa incomprensible que el conjunto de los superochos del Platt, que son, digamos, lo que sean, era una colección de rollos que estaban en una caja y que tal vez no tenían un orden narrativo ni un orden discursivo, pero tenían el orden del azar o el orden de cómo quedaron o el que sea, y constituyen, digamos, un testimonio absolutamente vivo del pensamiento visual y de los trabajos visuales de Valdelomar en el momento último de su vida. Y, claro, estamos dándole muchísima importancia al aparato, a lo que se ve, a la máquina, al, en fin, estamos haciendo fetiche en condiciones, ¿no?, y, sin embargo, no estamos viendo esos materiales como los hizo, uno detrás de otro, como haríamos si se tratara de material de Marcel Brodaers o de cualquier otro artista, ¿no?, que no se nos ocurriría hacer un resumen, sino que lo colocaríamos de principio a fin porque, precisamente, en ese modo de estar los rollos, en ese modo de estar el trabajo donde se mezcla, yo que sé, un viaje personal y una cosa divertida o una observación extraordinaria cuando él se mira o se graba o se rueda, digamos, reflejado en una bombilla, o cuando rueda de la pantalla de televisión, o cuando trabaja con el plat en toda su intensidad, proyectando láser, diapositivas, culos de vaso, en fin, lo que haga falta. Esa obra que seguramente es el final de su trayectoria lógico y, además, lo que más podía alimentar a los artistas contemporáneos en el sentido de darnos un antecedente claro de los comportamientos que muy a menudo se están llevando en las prácticas contemporáneas y, especialmente, en las de su época, que, curiosamente, Valdelomar lograba una sincronía extraña con muchas cosas que ocurrían en el mundo del arte fuera de España, siendo España un lugar no muy comunicado en aquel momento, incluso en los años 70. Bien, vuelvo, entonces, a lo que decía. Por ejemplo, hablando de este material del plat, el libro tiene unos en los índices, que es una cosa muy académica, pero es fascinante, vienen, digamos, una relación del contenido de aquellos rollos y uno se puede hacer a la idea, aunque solo sea de esta manera, digamos, sumaria, de cuál era el contexto, de cómo se producía esa poética que utilizaba el principio, digamos, del desorden, que utilizaba el colás, que utilizaba la simultaneidad de, digamos, de impulsos, en fin, o de intereses. En fin, todo esto, yo espero que este libro, a partir de ahora, sea leído y sirva, digamos, para aclarar el panorama intelectual en torno a la obra de Valdelomar, para situar bien las cosas y permitir tener una óptica realista, una óptica científica también, porque estamos hablando de obra del pasado, por tanto, tiene que haber un criterio científico en el acercamiento a esa obra y criterio, digamos, que a menudo se hace desear y que no llega y que, por ejemplo, yo, y aquí hago una lanza en mi nombre, que yo intenté seguir a propósito de Acarimio Galaico, que fue una investigación de tres años y que, en realidad, lo que yo quería saber era dónde estaban los materiales y dónde estaba el trabajo de Valdelomar y saberlo por mí mismo y por los testimonios materiales que habían quedado. Así que actué como un restaurador, en realidad. Y eso ha sido malentendido a menudo y se me achacan, por ejemplo, cosas que no he hecho. Se habla de que Acarimio Galaico lo he montado yo o lo he terminado de montar, cosa que no es cierta, finalmente. Cuando hicimos la edición de Acarimio, poníamos un texto por delante que aclaraba al espectador cuáles eran las condiciones en las que tenía que abordar ese texto, o sea, de dónde provenía, qué cosas estaban intervenidas y que no. Ese texto, por ejemplo, se ha suprimido de las presentaciones públicas y también de la edición en DVD y es un error porque significa apartarse de este punto de vista más científico que es el de Vórtice Valdelomar y entrar en una cuestión, digamos más, de interpretación subjetiva, de yo digo esto, yo digo aquello, yo me posiciono de esta manera o de la otra. Recomiendo, por tanto, muchísimo a los que estáis ahí, os recomiendo mucho la lectura de este libro. He tenido la suerte de ser uno de los primeros lectores y agradezco a Rafa este trabajo que creo que a partir de ahora va a ser muy importante para la historiografía de Valdelomar y, bueno, como ya me he extendido muchísimo y se trataba solo de hacer un breve apunte, cedo la palabra a Rafa y os agradezco la escucha. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería decir que lamento profundamente que todo esto lo hagamos en remoto, aunque es mejor que en terremoto, pero siento una especial consternación por no estar en Granada, hasta tal punto que me he puesto aquí al lado mío esto, que es un objeto muy valdelomariano, es una granada, una granada abierta como uno de los motivos que aparece en una de sus piezas que a mí me parecen más bellas. Una pequeña película que se llama Variaciones, o que se tituló Variaciones sobre una granada. Bueno, dicho esto, yo querría empezar agradeciendo y me van a permitir que agradezca in extenso porque realmente para mí este libro es como la culminación de una frustración que duraba mucho tiempo, ¿no? entonces no tengo más remedio o me siento en la obligación de hacer unos largos agradecimientos aunque los enunciaré de forma breve, ¿no? Porque, en primer lugar, tengo que decir que esos agradecimientos son como en dos tiempos, ¿no? en dos fases. Una primera fase que tiene que ver con el germen primigenio de este libro que es justamente a partir del proyecto de investigación que ya se ha mencionado que justamente empezó en marzo de 1991, es decir, que vamos para casi 30 años, ¿no? En aquel entonces los mimbres de este libro fueron posibles gracias a, por ejemplo, a Juan José Serrano que fue un colaborador de Valdelomar, a Cristóbal Simancas que estuvo con él en las misiones pedagógicas, Gonzalo Menéndez Pidal que también pude hablar con él, entrevistarle, también compañero de las misiones y por supuesto a Gonzalo Sainte Buraga y a María José Valdelomar que en aquellos años realmente fueron decisivas, fueron dos personas decisivas para empezar a entender a Valdelomar y también por supuesto a colaboradores de entonces como Ascensión Aranda, como Manuel Siguero y como Raquel de Juan que realmente contribuyeron mucho a que todo esto empezara a funcionar, a que todo empezara a tener sentido. Se ha dicho antes pero yo también quiero decirlo esto no hubiera sido posible sin los directores de la Filmoteca de Andalucía de aquellos años, Begoña Soto que fue la que inició el proyecto y José Luis Chacón que fue el que lo sostuvo y bueno y digamos lo mantuvo hasta la actualidad, su perseverancia realmente en ese sentido es admirable. y luego están los artífices del proyecto editorial actual el que hoy tenemos entre manos la verdad es que casi querría hacer una proposición de matrimonio editorial a la Diputación de Granada porque me he sentido realmente protegido, ayudado y entendido en todas las labores que hemos hecho desde que esto arrancó en primer lugar a Elena Gallego pero también a Patrick Levy y Antonio Pomet que me han ayudado de una manera inestimable para que este libro saliera adelante y claro está de nuevo a José Luis Chacón porque ha estado ahí en todo momento insistiendo como desde el principio para que el libro finalmente pudiera salir a la luz y como no quiero también agradecer a Fátima que hoy representa todo eso digamos es la figura que de alguna manera hoy simboliza el esfuerzo que ha hecho la Diputación para que salga a la luz esta obra pero como bien decía ella a través de un trayecto previo en el que la figura de Valdelomar ha estado siempre impulsada apoyada promovida por esta institución el capítulo de agradecimientos lo voy a cerrar lógicamente con un agradecimiento muy especial a mi buen amigo Javier Codesal porque es la figura que ha estado en esos dos tiempos como aliado y como fuente de inspiración para pensar y repensar la obra de Valdelomar sin duda sin duda alguna yo creo que buena parte de los mejores momentos con Valdelomar han estado compartidos con Javier es decir hemos podido hablar largo y tendido hemos podido ver juntos muchas cosas descubrirlas por primera vez y esa ese tándem yo creo que ha dado frutos muy satisfactorios él mencionaba antes el proceso de restauración y de finalización de la película Cariño fueron yo creo que unos años intensísimos de trabajo difíciles en algunos momentos porque a veces no se entendía exactamente nuestra radicalidad en la pureza del respeto a la obra de Valdelomar pero el resultado está ahí yo creo que también es parte de todo este universo Valdelomar que ha sido edificado a partir del proyecto de investigación primigenio bueno esto me lleva al propósito inicial de este libro es decir se ha mencionado ya también que este libro es viejo y es nuevo es viejo en el sentido de que es el resultado de esa investigación que se hizo entre 1991 y 1996 una investigación que promovió la Junta de Andalucía a través de la de la Filmoteca de Andalucía y que permitió durante esos años realmente un esfuerzo cultural yo creo sin precedentes desde luego yo no creo que se haya destinado tantos recursos no hablo de lo económico hablo digamos del esfuerzo institucional hacia una figura desde luego cinematográfica pero incluso diría que en el ámbito de la cultura no creo que se hayan destinado tantos recursos perdón y tantos esfuerzos como se hizo en aquel momento para poner en pie la obra de Valdelomar porque fue realmente yo creo que una labor ímproba no lo digo porque yo estuviera al frente sino porque entre todos supimos desvelar el misterio de Valdelomar entre todas esas personas que he mencionado y las instituciones para realizar una serie de tareas de documentación de catalogación de los fondos por ejemplo todo lo que es el material escrito que era muy complejo que era una madeja que había que desmadejar bueno pues todo eso se ordenó se catalogó se le dio digamos coherencia como archivo y por supuesto también hubo una labor de restauración y preservación de materiales había muchos materiales también los ha mencionado Javier que estaban en un digamos en un estado intermedio había que preservarlos había que copiarlos a soportes actuales en algunos casos no existían ya ni siquiera máquinas para poderlos reproducir hubo que buscar las últimas máquinas donde por ejemplo se podía telecinear un biestándar utilizando una técnica similar que era el termiscope en fin hubo también una labor arqueológica y detectivesca para saber cómo se podían poner al día una serie de materiales y de técnicas que había utilizado Valdelomar por supuesto también hubo una reconstrucción de procedimientos de trabajo y de aparatos de lo que se pudo rescatar y de difusiones parciales yo quiero mencionar tres porque me parecen muy importantes en la medida en que fueron como jalones como piedras angulares a partir de las cuales luego se han podido hacer otras cosas por un lado una primera puesta al día o una primera presentación de trabajos de Valdelomar en el año 1993 dentro de la segunda bienal bienal de la imagen y el movimiento esto se celebró en el centro de arte Reina Sofía y dentro de esta bienal se hizo una especie de cámara de Valdelomar donde se presentaron algunos procedimientos algunas técnicas de las que Valdelomar había desarrollado en su laboratorio Plat después el estudio técnico de la diafonía a partir de la recuperación de la banda sonora de Aguaspejo Granadino y Fuego en Castilla esto se hizo en un primer momento con Filmoteca Española pero después la Filmoteca de Andalucía a través de este proyecto consiguió obtener unas nuevas copias donde nos aproximábamos un poco más a la diafonía es muy difícil reproducir la diafonía tal y como la planteaba Valdelomar pero digamos que buscamos el resultado más parecido y ese resultado se estrenó ni más ni menos que en la muestra de Venecia del año 1994 te acordarás bien Willy José Luis porque estuvimos allí presentándola juntos bien y en tercer lugar algo que ya he mencionado la finalización de Acariño Galaico en 1993 noventa y cinco no olvidemos que es la tercera pieza del tríptico era digamos como la pieza incompleta la que no permitía cerrar el triángulo y gracias a este trabajo improbo que hizo Javier Codesal con la ayuda de Ascensión Aranda pues finalmente se pudo ofrecer presentar una versión cuasi definitiva de lo que Valderomar quería que fuera su tríptico elemental de España bien pues ya voy cerrando porque realmente Javier ha dicho cosas muy muy interesantes y yo creo que muy certeras en la línea de lo que yo quería plantear pero sí que quería enfatizar cuál es el propósito definitivo a partir de estos miembros a partir de estos precedentes cuál es el propósito de este libro porque como digo al principio en el prólogo un libro más sobre Valderomar es decir hay muchos libros ya sobre Valderomar no estamos como en 1991 donde prácticamente era un desconocido sino que ha habido aportaciones muy interesantes muy importantes en el conocimiento de Valderomar bueno para mí modestamente hay dos propósitos que creo que son necesarios el primero es algo que también mencionaba Javier pero que yo expresaría con la con la idea de que por lo menos aquí lo que pretendo es desplazar un poco la figura de Valderomar entendida como una especie de autor maldito e incomprendido para concentrarse en su producción en su obra yo creo que en todo este tiempo lo que ha ocurrido es que en cierto modo la personalidad de Valderomar que sin duda alguna era desbordante como nos comentan muchos que le conocieron personalmente pues esa personalidad y quizá el deseo colectivo de reivindicar su figura como genio incomprendido ha dejado en un segundo término la elucidación de su obra podríamos decir ¿no? en cierto sentido esa literatura anterior se ha basado un poco en sentir la irradiación de la de la figura de Valderomar en el que escribía ¿no? sobre sobre su obra y esto es así porque yo creo que lo que ha ocurrido en estos años es que en cierto modo Valderomar ha llenado un vacío en la cultura española del siglo XX ¿no? un vacío que parecía que no bueno que era hasta cierto punto inaceptable y es la inexistencia de una figura que desde la práctica cinematográfica y por extensión las artes plásticas pudieran arbolar en cierto modo la disidencia interior frente a los discursos culturales dominantes durante el franquismo y además como heredero de las vanguardias históricas y además coetaño de la generación de la edad de plata y del 27 ¿no? por eso es llamativo que durante muchos años o durante estos años haya habido una especie de afán unánime por incardinar la vida y la obra de Valde Lomar dentro de estas claves culturales ¿no? me parece que eso está muy bien y que seguramente es acertado pero ha prevalecido sobre yo creo el análisis de la obra el entender en contexto qué es su obra qué representa hasta qué punto nos sigue hablando en la actualidad ¿no? bueno ya digo esto no es una crítica sino un estado de la cuestión en el que yo creo que cada cual ha tomado a Valde Lomar o de Valde Lomar aquello que le resultaba más afín a su idea preconcebida ¿no? a lo que quería que fuera Valde Lomar bien pues el segundo eje sobre el que gravita este libro es proponer una especie de cartografía de su obra ¿no? lo ha dicho también Javier pero yo quiero utilizar esta expresión entendiendo que no es tanto un mapa plano lo que propongo en el libro sino una especie de esfera estrechamente interconectada ¿no? un proyecto creativo que es y por eso a veces se confunde un proyecto vital ¿no? es decir alguien consagrado a una obra pero una obra que tiene tal complejidad por la cantidad de registros por la cantidad de procedimientos de sistemas de trabajo que a veces se pierde el digamos el paisaje de conjunto ¿no? y en ese sentido hay que reconocer que en cierto modo hay contradicciones en cierto modo hay también reiteraciones es decir cosas que se van obsesivamente repitiendo pero que yo creo que tienen su lógica interior su lógica interna y que obedecen a un impulso creativo en constante ebullición ¿no? antes se hablaba también de la idea de la obra inacabada ¿no? de la a veces incapacidad incapacidad en el sentido positivo de la palabra de cerrar algunas obras de Valdelomar la misma a cariño ¿no? la tercera película del tríptico bueno yo lo que planteo en el libro es que esta esta incapacidad no es tal sino que es una manera tremendamente moderna de abordar el proceso creativo la obra creativa dejándola justamente en un planteamiento en la que está en mutación constante ¿no? en transformación permanente en ese sentido bueno para mí el propósito final el propósito oculto quizá también del libro sería dar o establecer una especie de luz de faro para que el lector pueda entender esa parte final de la obra de Valdelomar esa parte en la que él en sus últimos años se encierra en esa especie de laboratorio lo que él llama el plat y empieza a ensayar a experimentar a probar y prácticamente parece que no produce nada terminado nada cerrado bueno pues justamente ese trabajo ese proceso esa especie de meditación constante sobre el proceso creativo es lo que yo creo que resulta tremendamente original sugestivo y de un potencial extraordinario para entender en perspectiva y sobre nuestro presente la obra de Valdelomar no hay que tener miedo a eso no hay que tener digamos reparo en reconocer y desvelar esa etapa final porque seguramente es la que nos está diciendo más ahora de la vanguardia o de la de la capacidad de Valdelomar para seguir siendo moderno para seguir siendo contemporáneo bien creo que no que no tengo mucho más que decir salvo reiterar los agradecimientos a todos los que ya se los he expresado y volver al punto del comienzo mi pesar por no estar en Granada hoy y no sumarnos de manera física a este en el fondo homenaje una vez más a la obra de Valdelomar muchas gracias a todos y a todas muy bien muchas gracias a Rafael muchas gracias a Javier no sé si hay algunas cuestiones o algo por el chat algunas cuestiones que queran plantear dejamos un turno ahí abierto algunas preguntas de los asistentes en directo por si hacemos tiempo mientras alguien quiere preguntar algo una postilla que según iba exponiendo pues al final la vemencia me ha dejado me ha hecho olvidar en el libro hay una sección final bastante extensa dedicada a apéndices y esos apéndices son también el resultado de aquella investigación que permite pues ver en extensión la cantidad de materiales de obras de técnicas que Valdelomar finalmente dio a luz pero también desde el punto de vista de la reproducción de materiales inéditos quería mostrar algunas de las cosas que aparecen en el en el libro y que bueno resultan un aliciente bueno nada lo voy a revisar o sea lo voy a pasar muy rápido por ejemplo a ver voy a ponerla bueno así se ve bien ¿no? estos esquemas gráficos bueno empezaba por aquí ¿no? en los que por ejemplo se ve como diseña como elucubra Valdelomar con una técnica que llaman la óptica biónica los procedimientos visuales realmente atractivos y singulares bueno pues estos esquemas gráficos están hechos por él y además son tremendamente reveladores para luego poder reproducir la técnica como él originalmente quería pero luego también aparecen por primera vez los expedientes administrativos de sus dos películas principales Agua Espejo y Fuego en Castilla ¿no? y por ejemplo en esos expedientes administrativos tenemos el presupuesto de Agua Espejo Granadino a título casi anecdótico pero interesante también ¿no? porque una obra hecha de una manera tan artesanal bueno pues resulta que tenía un presupuesto considerable para la época ¿no? o por ejemplo pensemos que esto es un expediente administrativo la cara que debía poner perdón el administrativo o el burócrata de turno cuando se le indica en el expediente que el motivo principal de esta película es el surtidor granadino el duende que baila una seguidilla sin fin ¿no? me imagino se quedaría bastante estupefacto ¿no? también aquí tenemos el presupuesto de Fuego y Castilla un presupuesto bastante elevado pero que tiene su sentido porque si recuerdan pues Valderrama estuvo creo recordar que fueron como dos años o algo más de dos años trabajando de manera diaria y constante en el rodaje de esta película en los bajos del museo de escultura religiosa de Valladolid ¿no? bueno esto a título un poco anecdótico pero para que vean que también el libro recoge material inédito de todo ese trabajo de Valderrama parece que iba a haber una pregunta pero no sé cómo se formula ah mira si está ahí Pepe Sánchez Montes buenos días un abrazo cuánto tiempo gracias de Roque Hidalgo para ¿cómo? ah sí sí vamos espérate es que estoy viendo que en el chat hay cosas es que yo no lo sí pero yo no veo la pregunta me gustaría hacer una pregunta adelante ¿puedo hablar? ah pues sí adelante sí es que no no podía no podía activar el micro buenos días mi nombre es Roque Hidalgo y por diversas razones trabajo en física aplicada y y me ha interesado siempre José Valdelomar por muchas razones pero sobre todo por su capacidad para incorporar y desarrollar inventar e investigar técnicas ópticas nuevas que mi duda ahí está el sentido de mi pregunta es ¿dónde se formó técnicamente? porque la granada en la que él se cría prácticamente estaba la escuela de arte y oficios y poco más y además en un trabajo que he hecho recientemente me he encontrado con que José Valdelomar con 20 años era representante de la marca Renault en Granada de forma que mi pregunta es Granada es ciudad de genios y además los genios en esa época y seguramente todavía hoy trabajan de forma casi individual ¿no? pero ¿dónde se formó? ¿dónde adquirió él ese conocimiento técnico que en Granada en esa época no existía ¿dónde adquirirlo? esa era mi pregunta bueno pues la verdad es que hasta donde yo sé yo llego y además ahí nos podríamos remitir al libro que se mencionó antes Valdelomar sin fin que es un libro muy exhaustivo en trazar la trayectoria biográfica de Valdelomar es un caso claro de autodiracta ¿no? es decir alguien que se va formando de manera intuitiva efectivamente en el ámbito de la óptica él trabaja durante unos años ya en los años 70 60-70 en Enosa pero realmente él no tiene ningún título de ingeniero ¿no? entonces su relación con la técnica con los aparatos es una relación intuitiva es decir armar desarmar recomponer reconstruir lo mismo pasa con el diáfono ¿no? con la diafonía crea un aparato que es el diáfono que en realidad es un desarrollo de los primeros ingenios de sonido óptico ¿no? claro para entender cómo funcionaba una grabadora de sonido óptico había que tener unos conocimientos mecánicos y fotoquímicos previos pero en el caso de Aldelomar no nos consta que estudiara ningún que tuviera ningún conocimiento reglado de todas estas materias ¿no? ahora bien otra imagen que deslumbra o que nos deslumbró y aquí está Javier para corroborarlo cuando entramos por primera vez en el laboratorio es que realmente el aspecto inicial que producía era como una sala de máquinas ¿no? es decir como realmente como si entraras en un taller pero en un taller en el sentido duro de la palabra ¿no? es decir cacharrería pero cacharrería perfectamente metamorfoseada para producir efectos ¿no? entonces claro eso indica que había un dominio de la mecánica de la óptica de la manipulación de objetos que no está al alcance de cualquiera no sé si con eso respondo a tu pregunta pero desde luego sí que podemos decir bueno hay un término que utilizan los franceses que es bricolía es decir alguien que de manera artesanal de manera autodirecta modifica los objetos el caso de Valderomar es paradigmático ¿no? es un bricolía en el sentido puro de la palabra si puede ser me gustaría decir algo creo que Roque tu pregunta es francamente interesante ¿no? es una pregunta que nos hemos hecho todos además a propósito de Valderomar pero que además de algún modo nos puede ayudar a orientar parte de lo que estábamos diciendo antes y me voy al primer ejemplo mítico de la digamos dentro de los inventos de Valderomar que sería el zoom ¿no? está ese artículo de un diario de Granada si no me equivoco corregirme es del año 28 donde él cuenta que ha producido una óptica variofocal para para hacer un experimento que es ver desde bueno era desde desde el no quiero dar detalles que igual me equivoco pero es decir él buscando una transición visual entre un punto próximo y otro lejano el lejano es la alhambra claro hace algo que llama óptica variofocal esto en esa película que rueda y que luego destruye porque no termina de interesarle o por lo que sea él que es su primera digamos su primera película es su primer invento en cierto modo claro la patente de Zumar es posterior a eso en relación a un zoom digamos técnicamente desarrollado evidentemente uno puede a partir de lo que se pone en aquel artículo uno puede fantasear que Valdelomar produjo un zoom perdón o puede pensarse como tú de algún modo apuntas que en Granada ni existía la tecnología para desarrollar un zoom real como el que conocemos en la práctica cualquiera que lo utilizamos ni había esa tecnología ni Valdelomar tenía los conocimientos ópticos necesarios para poder realizar eso con éxito eso yo creo que nos debe hacer pensar claro las palabras a veces nos llevan a engaño perdón seguro que el efecto lo pensó y que algo logró en relación a ese efecto seguro que ese efecto se puede expresar a través de la idea de lente variofocal pero seguro que Valdelomar en el año 28 no fabricó un zoom vamos es que le faltaba dinero conocimiento y tecnología y contexto esto yo creo que aclara mucho sobre la tecnología de Valdelomar y eso que ha dicho Rafa del Bricoler creo que es muy interesante porque muchas veces lo que hace es adaptar una máquina preexistente añadirle cosas y en la práctica del arte hay muchos artistas incluso yo estoy pensando en artistas que están trabajando en este momento y en España incluso hay artistas que son enormemente imaginativos y que tienen una gran capacidad técnica a pesar de no tener una formación técnica de ingeniero lo que estábamos comentando antes pero hay gente que con la electrónica o con la mecánica es que son no sé es como si tuvieran una especie de don y de gusto y a veces los inventos de Valdelomar se parecen a los del tebeo y perdón no quiero ser excesivamente desmitologizador pero utiliza cualquier cosa para producir efectos estéticos antes hablabas Rafa de alguno de sus colaboradores que nos contaron que él a menudo trabajaba durante un tiempo montando algo montando un dispositivo como podría ser el de la óptica biónica otro tipo de dispositivos para producir no sé qué cosa y cuando ya lo había conseguido desmontaba aquello y lo metía todo en el saco o sea que era una tecnología utilitaria era una tecnología digamos que tenía una finalidad concreta y próxima más allá más allá de que en determinados momentos él intentara desarrollar e incluso normalizar o sea meter en la industria determinados procedimientos que bueno eran procedimientos imaginativos eran procedimientos bueno que podrían haber si no existiera la industria y no existiera digamos la economía y no existieran las potencias pues podrían haberse normalizado pienso en cualquier caso la pregunta me parece extraordinaria Roque yo creo que hay mucho interés en lo que dices gracias Roque por las respuestas aquí en el chat tenemos una pregunta de José Sánchez Montes que como veis está con nosotros que bueno nos pide disculpas porque no quiere molestarnos con sus obras y sus ruidos y dice estoy de obra si no quiero molestaros con el ruido pero tengo una curiosidad he leído los documentos presentados al ministerio que la productora es Hermin Films una empresa muy interesante en la que estaba Carlos Hernández San Juan si no me equivoco y cuyos archivos están depositados en la Filmoteca yo pedí a Carlos el uso de estos archivos para un documental sobre el protectorado y eran espectaculares vosotros que sois ratones de Filmoteca habéis bicheado estos archivos buenos días y me alegro de veros a todos nosotros también de verte a ti un gran abrazo Pepe gracias por estar como siempre yo también tengo que darte un abrazo lo que pasa que debo reconocer que no te he conocido decía ¿quién es este señor tan interesante que está ahí? claro claro bueno un gran beso bueno a ver una aclaración inicial yo tengo la sensación digo tengo la sensación porque creo recordar que en los escritos de Valderomar no aparece referencia a Hermic Films tengo la sensación de que aquí esta productora funcionó como productora instrumental es decir seguramente Valderomar no tenía registrada una productora en ese momento y le hizo el favor esta productora para presentar administrativamente la película yo no recuerdo ya digo en el archivo Valderomar encontrar un contrato algún tipo de convenio con Hermic Films nada de nada y efectivamente esta es una productora interesantísima tú haces menciona a su producción documental sobre el protectorado pero también tiene documentales sobre Guinea Ecuatorial que son maravillosos y fotografías si no recuerdo mal ahí en Granada se publicó un pequeño librito con fotografías de Hernández San Juan de Guinea Ecuatorial no sé si lo hizo Alcantut es que no me acuerdo cómo se llama este centro que lleva cuestiones de antropología bueno sea como fuere efectivamente el legado de Hernández San Juan es fantástico está en Filmoteca Española y es una de las cosas a las que a mí me gustaría hincarle el diente porque todavía no hay nadie que se haya metido con ello de hecho creo recordar que tú me dijiste en alguna ocasión Pepe que tenías una entrevista grabada con él ¿verdad? pues seguramente habrá que si se hace una investigación bueno recabar esa información que pudiste sacar porque seguro que es un testimonio valiosísimo ¿no? así que sí está en Filmoteca y habrá que meterle mano a eso en cuanto sea posible ¿no? muy bien muchas gracias bueno ¿alguna cuestión más? podríamos estar horas y horas seguramente hablando de cosas muy interesantes no sé cómo tenéis vuestras agendas ni vuestros trabajos pero bueno yo si no hay ninguna cuestión más y no nos trasladan ninguna cosa más agradecer en nombre de la Diputación especialmente del área de cultura vuestra asistencia vuestro interés y bueno y esta edición tan magnífica y a seguir trabajando con Valdelomar y con tantas cosas que tenemos pendientes ¿no? es un reto y hay que seguir poniendo pequeños granitos pequeños granitos de arena ¿no? así que yo simplemente despedirme de todos y dar las gracias pues como no puede ser de otra manera no solamente a los autores y a los que habéis estado aquí sino pues a los trabajadores que conforman este área de cultura que en definitiva yo represento de alguna manera hoy a esa diputación pero lo que hay detrás es mucho trabajo de mucha gente de mucha gente que incluso ya no está de gente que que sí está bueno del trabajo que Will hizo durante muchos años del trabajo que está haciendo ahora Elena que está haciendo Patrick que está haciendo tantísima gente Frank que lo tenemos por aquí y bueno todos y cada uno de los trabajadores que tengo en el área que sin ellos desde luego sería imposible porque somos muy modestos muy pequeños pero yo soy de las que pienso que poquito a poco y pequeños granitos hacen montañas así que en eso estamos haciendo montañas así podemos y a ver si nos dejan muchas gracias a todos y me despido y mandándoos cariño y que os cuidéis todo en la medida de vuestras posibilidades y deseando de podernos ver y de darnos cariño en persona así que muchas gracias y cuidaros gracias hasta pronto